Mirá que cola tiene en esa pipa, que me mueva un besito para abajo, para abajo. Y a ver las palmitas bien fuertes ahí en el estudio. A toda la gente de Salta que nos está viendo, dice, va a estar DJ Kainu, sí, maestro, va a estar DJ Kainu para toda la gente. ¿Cuándo vuelve Mr. Gato? Ya va a volver Mr. Gato ahí para toda la gente. Pero ahora sí, los tenemos a ellos, el grupo número uno del momento, el número uno, el auténtico. Esto es Nene Malo. Que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano de acá para allá. Que levante la mano, sí, que levante la mano, sí, que levante la mano, que levante la mano de acá para allá. Que levante la mano, dice, que levante la mano arriba, que levante la mano arriba. A partir de este momento empieza a sonar el sonido más poderoso de toda la República Argentina. Suena DJ Kainuz Nene. Si sos fiestera, si sos fiestero, levanta la mano arriba porque se viene la joda Hiderco, mentele base, vamos a levantar las manos arriba Y todas las manitos de acá para allá, suena, suena, nene malo Y dice, ahí va Baile, baile, baile Nene malo Nene malo Lo baila el país y esto dice Baile, baile, baile Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que me conecta Lo baila las rochas, también las chetas Baile, baile Taca, 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 pum, 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 pum Cuando yo paso, suena mi nota, suena mi bajo Lo baila las rochas Y todos los que hubieron con las palmas, lo bailas en tu casa Y dice de arriba, haciendo palmas, palmas, sigue sonando el sonido destructor de Minxersong. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Claro que sí. Lo cantan y sí. ¿Dónde está la tienda amparada? ¿Qué? ¿Dónde está la tienda que se corta? No te digo dónde está la tienda amparada. ¿Qué? Esa noche va todo el chao, chao, chao. Esa noche va todo el chao, chao, chao. Esa noche va todo el chao, chao, chao. Y las palmas allá arriba, ¿dónde están? ¿Esto esté de mano? Claro que sí. El único. Sin aclarar. Yo tengo una tienda que está un poco loca. Que cuando te bailas se quita la ropa. Que te tire cuando pira siempre te provoca. Y si le va la boca te come la boca. Esa cuando baila siempre te lleva. Por eso no te digo no la aguanto más. Te quiero que la otro no importa na. Por eso no mi garrote se le voy a amar. ¿Y como qué? Le doy garrote, le doy garrote. Le doy garrote aunque ella me lo goce. Le doy garrote, le doy garrote. Le doy garrote aunque ella me lo goce. Toma, 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 toma garrote tú. Toma, toma, toma la bruja toda Tra, 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 por ti ¿Qué? DJ Cairo, el cómix El cómix, el sol Mano bien arriba, los pibes fiesteros Mano bien arriba, los pibes fiesteros Toma la manito para acá y para allá Toma la manito para acá y para allá ¡Tema nuevo! ¡Lo baila el país! ¿Con quién? ¡En el palo! ¡En el palo! ¡Lo bailan los chetos! ¡Me cumbieron! ¡La gente que le gusta la noche dice! ¡Cómo me gusta la noche! ¿Qué? ¡Cómo me gusta la noche! ¡Más fuerte! ¡Cómo me gusta la noche! ¡La rocha y la cheta bailando mi coche! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡Como me gusta la noche! ¡La rocha y la cheta bailando mi coche! ¡Me ponía con la punta de la revienta! ¡Que no cabe la noche! ¡Que siga la fiesta! Que no cierren la barra, ni que la cosa sigan Ahora todo el mundo, las palmas arriba Palmas Lo baila Paraguay Dale Esto es una bomba, bomba y lo baila el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumpieros Esto es una bomba y lo bailan los cumpieros Lo bailan los chetos y los cumpieros ¡Claro que sí! ¡Vamos! Lo baila Dani Vázquez Y el mono también ¿Y cómo dice? Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La noche y la cheta bailando en mi coche Seba, ¿cómo no? Seba Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Lo bailando en mi coche Lo bailan los cheto, lo bailan los cumpieros Esto es una bomba y lo bailan los cumpieros Lo bailan los cheto y los cumpieros Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la cheta bailando en mi coche Un saludito para la página de Cumbia Mike Y para todos ahí que nos hacen el aguante, che Dale Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete a la bala No te quedo larga Súbete a la mesa Víjate a la cerveza Quiero que se nos desee y lo dejara Quiero que esta noche no portemos nada Y con las palmas Con las palmas Con las palmas, dale No baila la tonta Dale, Quirombo ¿Con quién, con quién? En mi malo Claro que sí Y Sebastián Senta, vengo Vende, 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 vende Vende, 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 vende Esta noche se me trae mi coche Lápate la cara, te pido de su almohada Ponte tu mini mini A mi espalda Lépate el escote que siempre ve la espalda Quítate, 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 quítate los lentes Pásame al abuelo Pásame la boca Pásame el pelo Vende la pista como un animal Quiero que esta noche te portes mal Quiero que esta noche te portes mal ¿Con quién? En mi malo Claro que sí El único Y el original Los aplausos a Seba Zeta Cairú Esto es de N. Malo Chicos Maestro Gracias por estar con nosotros Zeta Cairú querido Vengan por favor Yo decía Yo digo Cuando el otro día Después nos mostraron En lo de Ricardo Por Dios Estaban N. Malo ¿No eran ustedes? ¿Qué pasó? No, no sé quiénes eran Canoel No, no Fantamas de la noche Fantamas Los Fantamas de la noche Dicen que eran los Fantamas ¿Era así Seba o no? Para mí eran unos Fantamas Que andaban por ahí Eran unos Fantamas Que andaban por ahí Para agradecerle a toda la gente Porque van a estar En la matinée De Ensenada El Rincón del Pago En Monte Carlo En Rancochito Los Pinos Bangladesh De Luján Gigante de Zárate Corazón Disco de San Justo El Domingo Pehuajó Trenquelauken La gira del amigo DJ Cairú Que va a estar también Ahí en todos los lugares La gira de DJ Cairú La Chapaquita de la Plata Monte Carlo Corazón Disco Peña Norteña En la próxima semana Paraguay DJ Cairú Y un saludito a la gente de ayer De Diversión de Quilmes Troya de Pilar Troya de San Justo Y todo lo que hicimos El lunes van a estar en La Mónica Así que le mandamos un saludo muy grande Claro que sí Decimos al Yankee Yankee lo pusimos nosotros ¿Qué creen que? Papi Gracias a Bache A todos los chicos que se van de gira Nene Malo El aplauso bien fuerte Vámonos más Y ahora sí El Street Tropic Tercer Street Tropic De esta manera Para vos El cuarteto es un heredero directo del Paso Doble y La Tarantela Esta música era escuchada en las zonas rurales Donde pequeñas orquestas de cuatro músicos que tocaban piano, acordeón, con trabajo y violín animaban las fiestas En 1943 Augusto Marzano forma el cuarteto característico Leo en honor a su hija Leonor Integrado por Marzano en contrabajo Miguel Jelfo en acordeón Luis Cabero en violín Y Leonel Marzano como pionista Leonor creó la existencia La existencia de este estilo al darle prioridad a la marcación rítmica con su mano izquierda Lo que se conoce como Tunga Tunga El 4 de julio de este año debuta en vivo con una audición en la radio LB3 de Córdoba En 1953 graban su primer álbum Y tres años más tarde se presentan en la periferia de la ciudad de Córdoba en una pista llamada El Negrito En los años siguientes la banda incorporaría a otros miembros como Carlos Rolán Quien se hizo cargo de La Voz en 1965 Y Eduardo Jelfo Hijo de Miguel Jelfo y Leonor Marzano que ingresa en 1968 con solo 19 años A finales de esa década El cuarteto que había logrado cierta popularidad en el centro de la ciudad Gracias al cuarteto característico Leo Rolán se retira de La Leo en 1971 Tras lo cual inicia su etapa solista marcada por Rolán Plazo Del contra bajo y del piano por el bajo y el piano eléctrico El 1 de julio de 1967 debuta el cuarteto juvenil Berna Que estaba integrado por Bernardo Antonio Brevilacqua y Carlos Lamona Jiménez en voz Esto significaría la primera aparición de La Mona en ese momento que tenía 15 años Y había obtenido el puesto tras participar de un casting con otros 40 participantes Coquito Ramaló formó en 1971 el cuarteto de oro Y convocó para ser el cantante de la banda a su sobrino Carlos Jiménez A quien sus amigos apodaban La Mona En 1984 Lamona lanza su primer disco solista para toda América Que incluye la canción La Flaga Marta Años después debuta en Buenos Aires en Fantástico Bailable Y en 1974 aparece un grupo que cambiaría el cuarteto para siempre Y esa banda se llama Chévere Chévere había seguido con el estilo del cuarteto Leo Pero a los años comenzaron a tocar temas melódicos y modernos Con la base del Tunga Tunga Característico del cuarteto agregando trompetas, saxo y batería En la década del 90 se caracterizó por la ida del artista a buscar suerte en Buenos Aires Tal es el caso de Rodrigo Bueno, conocido como El Potro Quien fue el primero en irse en 1990 a buscar suerte en Buenos Aires Al igual que Sebastián y Gary En 1991 el negro Videla se aleja de Chévere Y entra con su reemplazo de Rubén da Silva, conocido como Rubino Un cantante brasilero En ese mismo año el negro Videla además de ser solista Trajo de República Dominicana a Jean Carlos Y dos dominicanos más que formaron el grupo que se llamaba Retaplan En 1993 Retaplan se desarma y Jean Carlos es voz externa de Sebastián En 1994 se une a Trulalá Donde se hace famoso en 1996 Jean Carlos se lanza como solista Agrega más merengue al cuarteto y canta algunos temas en su país natal En esta década el cuarteto ya está dividido en cuarteto con acordeón Como Rodrigo, la mona, cachumba, el cuarteto melódico en vientos de guitarra eléctrica Y batería como Chévere Trulalá, sabroso Y la barra y en el ritmo creado por Jean Carlos El mereneto con bandas como la conga, banda 21 Que la representa Y el ritmo creó por Jean Carlos Y el ritmo creó por Jean Carlos Y el ritmo creó por Jean Carlos Me dice que en la esquina no te iba, pero yo no puedo ver eso Yo sé que tengo tu bella, pero hay que olvidarla, no ¿Cómo olvidarla? Si se llevó a mi herida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ya te quedó bella sin mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido mi primer canción ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Y claro que sí seguimos acá en Tropicalísima ¿Cómo olvidarla con semejante Strip Tropic? ¿Cómo olvidarla? ¿Cuánta razón tenía Rodrigo? Le queremos mandar un beso grande a Pierre Chissé, a Jetein, a Céntrica Y a Live Show Producciones, que siempre están con nosotros los sábados por América 24 Y te quería contar una cosa, tenemos musiquita, lo sacamos un ratito a Rodrigo ¿Tenemos una musiquita sexy? ¡Ay, cómo me gusta! Pero ¿sabés qué? Te quiero decir una cosa Recién lo dijo Nene Malo Y yo te digo lo mismo ¿Querés llevarte un cheto una noche a tu coche y ser una amante perfecta? O tal vez querés llevarla a una cheta una noche en tu coche y ser el amante perfecto Para eso tenés que mandar sex al 70700 No te olvides, mandá la palabra sex al 70700 y bájate las mejores fotos para llevarte una noche a un cheto o una cheta en tu coche Y este próximo viernes, ¿en dónde, si no? Escuchame, el próximo viernes en Fantástico, La Nueva Luna ¡Ay, cómo me gusta! Es de mi época, chicos Sorry Te callaron unas sotas, bueno, no importa Y Sabrina Sabrina también va a estar, acuérdate, La Nueva Luna y Sabrina en Fantástico el próximo viernes Chicas gratis Y chicos, dos por unos hasta las 2 de la mañana, ahí en donde, en Rivadavia 3475 en Barrio de Once Y ahora ya está con nosotros, él es el Samplar Grabe su mensaje después del tono Hola, hola 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 Dime dónde estás Que quiero amarte Que quiero amarte ¿Y cómo dice? A mí me tienes en el olvido de días Un par de meses vengo soñando contigo Quisiera volver a tener otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia son mis enemigos Conteste una llamada aunque sea cálpame, todisea Me desespero, permíteme que te vea Te lo juro que si por casualidad volver a verte Por nada desde el mundo me permitiré perderte Quiero, contéstame al teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte pa' sentirte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Para Celta y Jujuy Gracias Topicalísima Un saludito muy especial para la gente de Monterrico Carmen Perico para Artoribio Callón Y como dice Yo te esperaré Nos sentaremos juntos conmigo Y de tu mano podré caminar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después sabré la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y de haberlo sabido otra soltecería 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelva me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Si aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás que no llame a la policía Luego cuelgas Todavía no pierdo la fe y si algún día volverás Si pase lo que pase yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar ¿Cómo dice? Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que mis ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y los manitos arriba sin recuerdos De animarse Esto es el sample Dime por qué lloras por él Dime si en ti te engaño Él no merece que lo quieras No merece tu dolor Si supieras que existo yo Si me amaras igual que a él Nunca te harías llorar Nunca sufrirías mi amor Pero estás tan enamorado de él No te vuelve a mentir Le vuelves a creer Y lo perdonas otra vez No me peregriné Te amo, no me amas, me venchas a mujer No encuentro la manera de poderte tener El tiempo y el destino Me puso en tu camino para amarte Debe de mi mujer Yo nunca podré engañarte como lo hizo él Yo solo trato de entregarte todo mi amor Soñando aquí en mi cama Tocando tu piel Sabiendo que esto nunca podría suceder Como hoy sé Como puedes ignorarme Como puedes negarme tu amor Te amo tanto Si tú supieras como estoy sufriendo Al saber que ni siquiera tengo Hey Aunque soy un poquito de tu amor Y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te den Hey Aunque soy un poquito de su amor Y él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras Y él solo te causa dolor Y yo me muero por darte mi amor Pero a mí tú no me miras Eres idiota El que te humilla El que te ignora El que te trata tan mal Y tú A ese sí le das tu amor Mi señorita El que te humilla El que te ignora El que te trata tan mal Y tú A ese sí le das tu amor Tú tienes que salir de esa relación No ves que le haces daño a tu corazón Si contigo me siento como niño Solo quiero verte Mi amor Entregarte Quererte Y de ese mal amor Socorrerte Ya Tú No te fijas que yo Todo lo tengo para ti Quisiera que vieras Que yo sí soy de verdad Solo para ti Pero usted Necesita de un verdadero amor ¿Quién fue Que le dijo usted Que te fueras con él? El sampler fuerte Le aplauso Gracias maestro Por debutar en Tropi Todo bien maestro Tropicalísima Con lo mejor Lo mejor Ocho músicos Excelentemente vestidos Buena onda Aparte Los temas buenísimos Maestro Un saludito para alguien Saludo para toda la gente Jujuy Monterrico Perico El Carmen Y a mi viejo A mi vieja Fanny Y Ramón Jujuy Salta Jujuy Catamarca Están todos con lo mejor De lo mejor Señores Hay que hacer una pequeña pausa Gracias maestro Aguante el norte Enseguida el Vale 4 Enseguida Meta Guacha Enseguida Lo que se viene Fantástico Máclable Play Los Praderos El original Fabi Romi Todo esto Enseguida después de la pausa Aquí Por Tropi Tropicalísima Ahora no me digas que no Y tu corazón Piensa Analiza Hola Le mando un saludo a todos los pibes ¿Vivir para? Vivenle para adelante Firme El próximo viernes en Fantástico Vuelve el sentimiento nacional La Nueva Luna Sigue así bailándote de mí Pronto pagarás este dolor Junto al chino Al mago Y a toda su banda Un debut El debut de Sabrina Como una loba La Nueva Luna Y Sabrina Para el próximo viernes Chicas gratis Y chicos dos por uno Hasta la una Fantástico bailable Rivadavia 3, 4, 7, 5 En once No te podemos mostrar Lo que te queremos dar Imagínate Manda Sex Al 70 700 Y disfrutalo Sex Al 70 700 DJ Kairus Y DJ Andy Los creadores de La Tienen Chiquitita Presentan New One Contrataciones 11 5626 9006 338 Asterisco 3596 Zeta Producciones Z Producciones Presenta a sus artistas Exclusivos Nene Malo Santos Vagos Y Nena Mala Contrataciones 11 5829 0827 ID 596 Asterisco 2890 El Polaco En el Luna Park Jueves 20 de septiembre Un show único e imperdible Con más fuerza que nunca Jueves 20 de septiembre Estadio Luna Park El Polaco Anticipadas en el Luna Park O a través de Ticketportal .com.ar O al 011 5353 0606 El Super Quinteto La banda más importante de Argentina El Super Quinteto Contrataciones Chacho Franco Producciones 43 73 51 10 Manda gratis al 70700 Y recibí las noticias de la movida en tu celular Y también baja música gratis Gratis al 70700 ¡Tropicalísima!